La verdad yo voy a entrar en acción Viene un rey chapas a ser testigos de una violación Pero bueno, me toca un tonto y un sinormal Esto no es una batalla, esto es sexo interracial De una hostia yo te mando pa' basuto Lo juegues conmigo lo intentas Pero tu mierda de ritmica pa' el rap es un insulto El rap es un insulto, parece que no lo entiendes Puedes decir lo que tienes, siempre representa el tiento Porque muerto siempre soy un cuervo, tú ya lo entiendes con nada Vengo en otra esparrafada, se clavan en el momento Ven improvisando, sabéis lo que pasa Que vengo cantando y a ti te deseo unas caras Porque ven aquí de puto, tú lo dices te vas junto Pero va el surto y te parte la cara Sigo improvisando, yo voy a entrar a la Red Bull Pero bueno, os digo a Gur, os digo a Neu Tú eres el cuervo, pero ¿dónde está tu riu? La prima te sale cara, cuidado con quien te habla Cuidado que es más cara, estás en la oscuridad Juegas en mi selva, cuidado con lo que haces Quien no sirve en la seta correcta Está claro que yo vengo con cojones Mi riu está en la zona con los frangos tirados No, 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 no Vengo con cojones, no, no, no Vengo improvisando, pero tú ya me quedas Dijo la sonda y yo te da el estilo que tú nunca darás Porque vengo improvisando, ya te quedarás Te tragarás toda mi tranca, ya te quemarás No, me dejo al hermano porque te la he clavado Viene de África porque su cerebro está subdesarrollado No, porque yo tengo creatividad Basta de esa mierda Pienes, joder, esto es igualdad Me parece que no estás cantando la paradigmática Esta sociedad es una lágrima, es una mierda Y sabes que aquí ya te supera mi puta rítmica Es el chip de desarrollo, enhorabuena, me No está claro que yo vengo con la vida bella Es una mierda porque tú, por más, tú hay que diría Yo soy el caperón que vestir es campeón Y fluyo siempre, quedo en la impulsación campeón Sí, ¿no? ¿Por eso? Ya, joder, tengo un freestyler también, buen MC Hablas de bella, bella cogiendo la maleta que os ha tocado contra mí Son juegos de palabras, pa' qué exportarme, joder, estoy como una pusa cabra Ya, sabes así, manda la ley de la selva Niñas ocivilizados contra las panteras, nerd Ya, 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 ya Yo soy el caperón, yo soy el caperón Yankee Pero me almost da un infilo para atacar con palos pues yo te traigo elfiz ¡¡MIMO! Está claro que yo ya te asesino Y no, sin malo, sin malo, sin malo, sin malo, sin malo, sin malo Todo sueno, aquí conmigo No me estás francisando, ya sabes que tú dejo es porque es tu rej Es normal que ya no dejo eso Porque ven improvisando, yo tengo modesta Y se pruebe y ya te hereda, donde ya hay gente de la bestia ¡ ¡BITE! ¡BIE!